Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada Y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama Y no quiero quedarme con ganas Me muero si la luz se apaga Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva 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 Que voy a ser Yo soy así